Para esta manualidad vamos a necesitar Fieltro de colores Hilo, agujas y alfileres Tijeras, pegamento, miraguano Goma elástica, plantillas de los dibujos y ojos móviles Como veis hemos comenzado recortando los dibujos de la plantilla Después hemos recortado dos piezas en fieltro del cuerpo Otras dos de la cara Y otras dos de cada patita Lo primero que vamos a hacer será coser los detalles de la cara en una de las mitades Vamos a hacerlo con punto atrás Vamos a comenzar por la boca Haremos también la nariz Y los ojos los vamos a dejar porque después le pondremos unos ojos móviles ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo tenéis Veis como ha quedado la carita con los nudos por detrás Y ahora vamos a unir las dos piezas Lo sujetamos con un alfiler Y lo vamos a unir con pequeñas puntadas Que van a quedar visibles y decorativas Iremos bordeando todo el contorno de la cara de la rana Hemos cosido la cara Hemos hecho lo mismo con las patitas y lo mismo también con el cuerpo Hemos dejado abierto la parte inferior del cuerpo También las patitas y el cuello de la rana Esta abertura va a ser para unir las piezas Como veis vamos a empezar uniendo La parte que será el cuerpo a la cabeza por el cuello Introducimos la pieza largada por el cuello Y sujetamos con un alfiler Y ahora vamos a continuar cosiendo para fijar una pieza a la otra Ya lo tenemos unido Nos queda todavía un pedacito por unir Por el que vamos a rellenar la carita Con un poquito de miraguano Para que quede con volumen Veis como va tomando forma Que no quede muy lleno Porque si no se deforman las figuras Pero si que adquiera un poquito de grosor Con una aguja de ganchillo o de lana Nos podemos ayudar para remeterlo bien por los laditos Ya lo tenemos Ahora vamos a unir las patitas a la parte inferior Para ello vamos a usar goma elástica Vamos a poner dos piezas de goma Que unirán el cuerpo con las patitas Vamos a cortar una pieza más o menos de este tamaño Aquí las veis Y las vamos a coser A la parte inferior Que antes hemos dejado abierta Daremos varias puntadas sobre la goma Para asegurarnos que queda bien sujeta al fieltro Veis que ya tenemos cosidas las gomas Y ahora vamos a unir las patitas al extremo de la goma Vamos a cortar un poquito que nos sobra Así más o menos Y ahora vamos a colocar la goma Dentro de la patita por el extremo Que también hemos dejado abierto Ahí introducimos y haremos el mismo proceso Vamos a dar unas puntadas para unir la goma al fieltro Aquí ya tenemos nuestra ranita terminada Veis como han quedado las patitas Lo último que vamos a hacer será colocar los ojitos móviles Con un poquito de pegamento Si no tenéis ojos móviles podéis hacerlos vosotros mismos Con un poquito de fieltro blanco y negro Sujetamos ahí un poquito Que quede bien fijo Y colocamos el otro Aquí lo tenemos Presionamos un poquito hasta que nos aseguramos De que está bien fijo Y ya tendríamos nuestro marca páginas terminado Aquí veis otros modelos En artesaníes.es podéis descargar las plantillas Para hacer los cuatro marca páginas de fieltro ¡Gracias!